¿Cuántas ondas va a seguirle hasta mañana? Quiero hacerme una vieñota Como el retón y montana Películas yo no... ¿Puedo querido? Sí Buenas noches Buenas noches Buenas noches, señor ¿Por qué me ven cuando le hablo? Ah, perdón, disculpe Por educación Nada más No, es que yo vengo hasta el culo, hasta el culo, hasta el culo No creo Sí, en serio, mire, mire, vea Vea ¿Va? ¿Y luego? Nada ¿En un trabajo? ¿En un trabajo? Ajá Soy comerciante ¿Eres comerciante? Pero vengo hasta el culo Apaga tu vehículo No, vengo hasta el culo A ver, apaga tu vehículo No, no lo apago Apaga tu vehículo Mérate la adrenalina, jefa ¿Ah, sí? Dame Aguas La neta, lo que es La mandíbula en tu vida Así me gusta traerla Los dedos engarrotados Y los como las fieras Con los ojos y emboscados Y la minira Rejuven Laпонio La Scriptura Gracias.